Ella es Lucy la Luciérnaga, mascota oficial del Campeonato Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023, que llegó a llenar de luz, alegría y compañerismo esta justa deportiva que se desarrollará del 5 al 15 de octubre en los municipios de Apisaco, Tlaxcala y Huamantla. Mario Francisco Díaz Rosete es la mente creadora de este personaje que habita en los bosques de Tlaxcala. En entrevista nos comenta cómo es que nació Lucy. Yo recuerdo que iba por la calle, de repente pensando, queriendo aportar algo y fue un chispazo la verdad, o sea sinceramente fue un chispazo, así que de repente surgió pues de la nada, de la nada dije bueno, ah caray pues las luciérnagas es, afortunadamente tenemos un ícono por excelencia ya en la actualidad, en el tema como les comentaba turístico, cultural, social, ecológico, entonces no hay que perderlo de vista. Con Lucy a un lado, Mario explicó peculiares características como lo son sus antenas, sus ojos altones y su inconfundible abdomen en forma de balón de vólibol. En cuanto a la estructura, la fisonomía de la mascota, bueno obviamente una luciérnaga antropomorfa, que es un insecto que tiene ciertas características, como bueno resalta los ojos altones, los ojos altones que es de alguna manera la alegría, esa gran sonrisa que también tiene, refleja esos valores y el balón representa, estructuralmente es el apéndice o el abdomen de la luciérnaga, físicamente como está estructurada una luciérnaga como tal, pero la idea, la finalidad es de que este balón lo trae consigo a todas partes, está iluminando los campos. Sus alas en tonos morado y rosa hacen alusión a los colores oficiales del campeonato, mientras que su piel juega con tonalidades cálidas que representan el mestizaje y la arena de las canchas. Para Mario Francisco Díaz Rosete, Lucy y la luciérnaga, representa la luz y la esperanza que necesitan los 192 atletas de más de 38 países que pisarán próximamente el suelo de Tlaxcala. Principalmente reflejan valores como la amistad, la alegría, yo lo relaciono mucho con el brillo, la luminosidad, lo que emite esa luciérnaga, con el tema del vólibol, de la amistad, de reunir a todos los atletas del mundo, a todos los participantes, a todos los jugadores en un mismo lugar, entonces va a ser una fiesta, podemos encontrar en ese avistamiento una fiesta, entonces así yo lo relaciono con el tema del vólibol. Por último, comentó sentirse muy orgulloso de formar parte de este gran evento que cambiará la historia de Tlaxcala, permitiendo estar ante los ojos de 166 millones de personas en todo el mundo, difundiendo la gran riqueza cultural, arquitectónica, gastronómica, artesanal y por supuesto, la calidez de su gente. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. ¡Gracias!